2024 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén señor mío me presento ante ti en esta noche para entregarte por completo mi ser deposito en tus manos mis sentimientos mis dudas y mis pensamientos para que obres en mí y hagas maravillas en mi vida te alabo y te bendigo por el amor constante que derrama sobre mí cada día te agradezco profundamente por hacerme sentir que mi corazón te pertenece y que siempre estás a mi lado bendiciéndome gracias señor por permitirme sentir confianza en esta noche sabiendo que en medio de cada situación puedo contar contigo padre te pido que nunca se agoten mis fuerzas para luchar que siempre encuentre motivos para enfrentar las batallas de la vida anhelo que seas la principal meta de mi vida que en ti encuentre mi plenitud y mi felicidad completa padre de misericordia te alabo por el día vivido en el cual tu amor se hizo presente en cada instante vengo ante ti para que me llenes de las fuerzas necesarias para enfrentar cada desafío y para vivir la alegría que sólo tú puedes brindar a mi corazón ilumina la oscuridad de esta noche con tu luz y guíame con tu sabiduría para vivir en comunión contigo dame la paz que necesito para ser feliz y vivir en armonía con quienes amo gracias señor porque en ti encuentro seguridad y fortaleza te pido que liberes al mundo de los desórdenes materiales y que nuestras acciones estén guiadas por una conciencia iluminada con tu luz divina te entrego mi voluntad a tu palabra y busco tu bendición para mi vida te confío mis situaciones difíciles mi enfermedad mi dolor y mi tristeza para que puedas obrar en mí y hacerme vencedor fortalece me dios mío para deshacerme de los sentimientos que se oponen a tu amor y para renovar mi amor por ti permitiendo que llenes mi corazón y alejes cualquier sufrimiento o pensamiento libera mis manos y mis pies de las ataduras que me impiden seguirte sin reservas sé señor que contigo no tengo nada me falta y confío plenamente en la sanadora presencia de tu amor en este momento abro mi corazón ante ti y te pido que liberes cualquier carga del pasado cualquier carga del pasado que haya pesado sobre mí termino este día reconociendo tu importancia en mi vida eres mi fuerza y mi motor gracias por cuidarme mientras duermo y por hacerme sentir tu amor pongo mi confianza en tus manos para que pueda vencer el mal con el bien y desechar cualquier sentimiento negativo de mi corazón te pido que tu diestra me cubra y me conceda un sueño lleno de paz y felicidad amén aleluya alabad al señor desde los cielos alabadlo en las alturas salmo 148 versículo primero descansa sabiendo que eres amado y que siempre hay esperanza para un mañana mejor amadio bendito señor gracias padre por habernos permitido llegar hasta esta hora de la noche por habernos cuidado y protegido durante este día a nuestros familiares y a nosotros te pedimos que en esta bella noche señor protejas a cada una de las personas que forman parte de nuestras vidas protejas a los niños y los ancianos que necesitan de ti en este momento protejas a las personas que se sienten desvalidas en este momento a aquellas que están siendo atacadas señor por fuerzas malignas para que así tengamos un sueño tranquilo y reparador y si es tu bendita y santa voluntad el día de mañana podamos abrir los ojos respirar sentirnos vivos y saber que estamos protegidos bajo tu sagrado y divino manto amén gracias por acompañarme en realizar esta oración si te ha gustado esta oración mi querida hermana y hermano en cristo me ayuda mucho y me bendices y la compartes le das una manita arriba y me dejas un comentario escribiendo yo mi familia estamos protegidos por la sangre de jesucristo mi nombre es antonio y esto es oración para dios hasta pronto que dios te bendiga y te proteja y gracias